Los atacantes, defender el objetivo A Ven con los ojos del dragón Los atacantes han regresado de la muerte 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 ¡Ve lo que está ocurrido! ¡Marcamos! Esto no me gusta, sobre todo el mundo a fairoptar. ¡Ve lo que está ocurrido! ¡Me ha perdido data! ¡Paloy! ¡Vamos! 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 ¡Asesina de doble! ¡Asesina de doble! ¡Asesina de doble! ¡Vamos! ¡Muente del equipo! ¡Marcados por el dragón! ¡Vamos! 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 ¡No supo! ¡Someceo! ¡Ayon Oren! ¡Me gustó! ¡Suscríbete! 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 La justicia no se va a impartir sola. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? De vuelta al rebaño ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Quedan 30 segundos ¿Qué pasa? 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 ¡Suscríbete!